Tu enfermedad te ha provocado algo, te ha hecho cambiar en tus opiniones, has descubierto algo, tienes miedo a lo que te pueda pasar, y no, yo no he descubierto nada especial, no he tenido la caída del caballo de San Pablo, no, no, estoy siendo el mismo, y no tengo ningún miedo a la muerte, ninguno, dicho así, suena de una arrogancia inmisericorde conmigo mismo y tal vez con los demás, tengo miedo al proceso, tengo miedo al dolor físico, al trance, al tránsito, todo eso, pero a la muerte. Me cuesta entender la muerte de la misma manera que me cuesta comprender la vida. Es un individuo descreído, absolutamente agnóstico, no creo en nada después, de manera que no tengo nada a lo que aferrarme, y lo digo eso con todo mi respeto por la gente que cree en cosas, actitud, a mi juicio, tan digna como la mía. Entonces creo que la muerte está ahí y que no me asusta demasiado, pero sí me preocupa mucho el trance de la muerte. Quisiera morir limpiamente, quisiera no tener ese miedo terrible que se puede producir en los últimos minutos que me haga rechazar justamente todo lo que yo he defendido en mi vida. Quisiera morir sin miedo y coherentemente con lo que he sido vivo. Haría un ejercicio, recordaría todas las personas queridas que se me han desprendido a lo largo de mi trayecto y pensaría, si ellos se fueron, ¿por qué yo no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.